Allí estábamos. Cuando un mundo de aventuras sin límite se abrió ante nosotros. Nos alzamos desafiantes contra todos aquellos que amenazaban la paz de nuestros reinos. Nos adentramos en un mundo nuevo y extraño y enviamos a los señores de las sombras y de las llamas de vuelta al abismo. Nos mantuvimos firmes mientras la propia muerte avanzaba como una marea para negar todo cuanto amamos. Hemos sobrevivido a la fractura del mundo. Y ahora debemos enfrentarnos al Destructor y acabar con su ciclo de devastación. Pero pronto, afrontaremos un nuevo capítulo. Una aventura como nunca hemos visto. Un misterio impregnado de superstición. Una tierra de poder olvidado. Y magia ancestral. Y un pueblo que bien podría alterar nuestro destino. Un misterio impregnado de superstición. El origen de Ágator de Tlax inicial. Un militar que el pueblo que se vive en ese aspecto. Un misterio impregnado de la suerte del destino. Un misterio impregnado de Llexar. Un misterio de la ciudadanía. Un misterio de la ciudadanía. Un misterio de las fuerzas en el espacio. Un misterio impregnado de la ciudadanía. A pesar de todos los desafíos que hemos superado y de los lugares que hemos explorado los límites de Azeroth aún están por descubrir. ¡Suscríbete al canal!